Más que te olvides, te debes acabar Llegas más tu vida, ahora te quieres feliz Te grito de un beso, no dime el lugar Lleguas más tu vida, ya todo el suelo Tengo tu amor, que soy feliz Tengo tu amor, aquí soy feliz, tengo tu amor, aquí soy feliz, tengo tu amor, aquí soy feliz. ¡Vuelve a la salida! ¡Anda salida! ¡Todo! ¡Yay! ¡Anda salida! ¡Anda salida! ¡Anda salida! ¡Anda salida! ¡Que no las veces que pudiste! ¿Qué pasó, Yarita. ¡Est up! ¡Te humillaste! ¡Que se entira! ¡Te despreciaste! ¡Esto es falso, Yarita! ¡Ahora las cosas te aclararon! ¡Ahora, pasó! ¡Vente! ¡Vente de mi lado! ¡Yay! y y y y y y